¡Hola! ¿Qué tal bros? Yo soy Maxito Nini y estamos en este nuevo vídeo y esta vez de Monster Legend para el día de hoy. Estamos acá en Maxilandia y nos espera un gran capítulo. No sin antes agradecer a todas las personas que apoyan la serie. Y bueno, vi que apoyaron bastante el capítulo de las batallas. Había puesto una meta de likes que fueron 250, pero la pasamos. Así que espero pronto subir otro capítulo así muy genial. También vi bastantes comentarios donde me apoyaban con varias ideas de equipos diferentes. Así que gracias a esas personas que apoyaron ese capítulo. Para hoy nos espera un gran capítulo porque nos dieron un regalo nuevo, chicos. Bueno, bueno. También decir que regalos nos recibimos muchos. Y que nos hayan dado un cofre, no sé yo, hasta donde sea. Bueno, si es muy bueno o no es muy bueno. Pero es un regalo y bueno, lo recibimos con gusto. También decir que vamos a avanzar un poco en la isla Laberinto que no ha estado muy activo. Pero a ver si logramos llevarnos el épico Pansus que nos faltaría. Bueno, nos pusimos metas y también era llevarnos un legendario. Y lo logramos hacer con el camino que estuvo por tiempo limitado. Pues nos llevamos al dragón dorado. Antes de eso también enviar un saludo a Daniel24 y a Jonathan Barros. Que me dejaron un gran comentario y me pidieron que por favor les enviaran saludo. Igualmente si tú quieres ganarte un saludo solo debes dejar un suculento like y un buen comentario. Y dicha y hecha la presentación, nos vamos entonces, chicos. Dice por acá, prueba las células elementales. Las células elementales pueden reemplazar a las células monstruosas de cualquier monstruo que quieras crear o subir de nivel. Pues ya habíamos hablado de esto en otro capítulo. Donde si teníamos una idea más o menos de para qué nos iban a servir las células. Y bueno, que genial porque ahora vamos a poder rankear o crear, subir de nivel o crear con más facilidad los monstruos que queramos. Puesto que ya podemos coger células de elementos en específico. Y vale, aquí tienes algunas para empezar. Un cofre con células elementales solo para ti. Reclámalo aquí. Bueno, perfecto, chicos. Reclamamos el cofre. Que obviamente vamos a ir a abrirlo. Ojo. Gracias por actualizar. Bueno, bueno, cinco gemitas por la nueva actualización. Perfecto, Social Point. Oye, hoy Social Point se fajó. Un cofre y cinco gemitas. No nos podemos quejar, chicos. Ya nos vamos entonces a abrir el cofre. Recojo rápidamente por acá. Y es verdad que debo aceptar que no he estado muy activo en la isla del laberinto. Pero aún así creo yo que puede ser, chicos. Puede ser que logre llevarme al épico Pansos. También decir que ya subí la review en la cuenta grande. Si no has ido a ver el video, por favor, ya la subí al canal. Y bueno, me gustó algunos ataques del épico. Pero no podría decir que es de los mejores. Me gusta bastante el diseño. Si no estoy mal, se parecía a Pancho Panza. Creo que era. Bueno, no sé bien. Vale, vale, chicos. Nos vamos entonces a Sancho Panza. A Sancho Panza. Ahora sí recuerden. A Sancho Panza. Creo que el diseño se basa en ese personaje. Nos vamos al almacén. Nos vamos por el cofrecito. Como les digo, no sé qué tan bueno sea el cofre. Ojo, ojo que ya vieron esto. Bueno, esto es otra sorpresita que les tenía guardada. Que no he sacado el tiempo para grabar. Pero en la época que tuvimos cofres de runas, estuve muy activo. Y miren, logré verme mis buenos videitos. Y acá tenemos casi 50 cofres de runas. Que sería genial destaparlos todos en un video. Y ver qué tanta suerte tenemos. Miren que tenemos runas de hasta nivel 6. Pero bueno, a lo que vinimos. Venimos en busca de este cofre. Que como les digo, no sé qué tan bueno sea, chicos. Ah, bueno. Contiene 5 células. Células elementales de cada tipo. Bueno, un gran cofre. No es mucho, pero son 5. Si no estoy mal, chicos. Esto es medio legendario. Por decirlo así. Aparte de extraerlo. Entonces, medio legendario. Y el tiempo que dura extraerlo. Porque cuando uno extrae un legendario. Le dan 10 células. Entonces, que nos den 5 de cada una. No está nada mal. De verdad que está súper bien. Destapamos entonces. Nuestro hermoso cofre. Hermoso el diseño. No lo podemos negar. 5 por acá. 5 por acá. Vale, vale, vale. Genial. Se nos viene, chicos. Y bueno. Se nos viene. O empezar a crear legendarios. Y en la cuenta grande. Empezar a subir. Y es que tengo. Tengo planeado subir en la cuenta grande. A Kriotan. Que es un gran legendario. Si lo logro rankear. Un poco más. Hasta ahora lo tengo al 115. Pero si lo logro llevar hasta el 120. No estaría nada mal. Bueno. Recogemos runita por acá. Y nos vamos al. A la isla. A ver si caminamos a pan. Aquí que voy a hacer. No es que voy a hacer una de nivel 5. Pero. No sé si. A ver. A ver. Vale. Ponemos a hacer una de nivel 5 por acá. Perfecto. Bueno chicos. Entramos a la isla. Decir que de la isla. No me. No me puedo quejar. Porque nos llevamos el legendario. Que como les digo. Y eso es un gran premio. Teníamos planeado llevarnos un legendario en épico. Entre los épicos. Llevarnos a Pansus. Porque era el nuevo. Que venía con el diseño de la isla. Pero igual no estuvo mal. Llevarnos el otro legendario. Para nada mal. Al contrario. Súper bien chicos. Ya nuevos legendarios. Ahora tengo un problema. Muchos ya sabrán. Que tengo a Carlos Cambino. En eclosión. Ya casi listo. Si no estoy mal. Ya está listo. Si no estoy mal. Ya está listo. Para ponerlo en el hábitat. Pero no he podido. Crear el hábitat. Y hacer el espacio. Bueno Max. ¿De qué nos hablas? ¿De qué nos hablas? Si es verdad. Debería estarles mostrando. Pues miren chicos. Me gasté los 50 millones de oro. Logré comprar otra isla. Que es esta. Que está acá. Ya recogí esta piedrecita. Como se dan cuenta. Ponemos a recoger. Esta no. Ya no ha terminado. Ponemos a recoger otras. Estoy tratando de limpiar el sector. Por decirlo así. Y acá es donde voy a colocar el hábitat. Para colocar a Carlos Cambino. Por eso no he podido eclosionar. Lo que muchos me dirán. Oye Max. Pero si ya lo tienes. Ya lo tienes listo. ¿Por qué no has hecho la review? ¿Por qué no lo has subido? No tengo espacio chicos. He ido a un ritmo. ¿Cómo decirlo? Lo más rápido que he podido. Tratando de aprovechar los espacios. Recoger recursos. Comprar islas. Pero esta vez. Si me tocó esperar. Un poco me estanqueé aquí. Pero no se preocupen. Que de pronto. No sé si mañana. Creo yo que pasado mañana. Pasado mañana. Ya va a estar en el canal. Ese video. Así que. No se afanen por eso. No te estreses hermano. No te estreses. Bueno chicos. Nos vamos por esta batallita. Por acá. Pan pum pan. A ver. Nos quedan bastantes pasos de pansus. Diría yo que. Unos 10 pasos. Si no es más. Así que vamos a ver. Como le hacemos. Le damos con este equipo. Tenemos a King Kong por acá. Bueno. Veneno. Que se lo lleva. Veneno. Que se lo lleva chicos. Se lo lleva a dos. Vamos a darle a este amiguito. Bueno. Y decir que tengo que. También me queda el compromiso. De conseguir. Bueno. Conseguir. Es que no puedo. O sea. Me toca cultivar. Ir al ritmo. Puesto que hay legendarios. Que ya podemos subir de nivel. Y sería genial. Tenerlos todos a un buen nivel. Para empezar a involucrarlos. En la serie de los equipos. De verdad. Muy contento. Por el apoyo que le dieron a esa serie. Me gustó bastante. Que la hayan apoyado. Para ver si empezamos. A subirla con continuidad. Y vale. Le damos por aquí. Nos llevamos a este amiguito. No. Vale. Vale. Tiene veneno. Este también tiene veneno. Por este lado. Otro grupal. Bueno. Esto está más que hecho chicos. De nuevo acá con King Kong. Rematamos. Oye. Pero un martillazo en el pecho. Y quedamos listos. Uno solito. Y nos llevamos la batalla. Bueno. Bueno. Relativamente fácil. De verdad que no estuvo tan difícil. Tenemos por acá ruletica. Y como les decía. Estoy. Ojo. Moneditas. Que bien. Como les decía. Estoy como a 10 pasos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Chicos. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once pasos. Once pasos mal contados. Pueden ser doce. Pueden ser diez. Pero estamos todavía un poquito lejos. Para las monedas que tenemos. A ver si aguantamos. Me queda un día y catorce horas. Bueno. Vamos a darle. Yo creo que quedo como a tres o cuatro pasos de lograrlo. Y espero lograrlo chicos. Espero ponerme activo así sea al final. Y lograrlo. De verdad que no me gusta mucho la metodología de estas islas. Pero. Pero bueno. Ahí como he podido. He logrado reunir unas buenas moneditas. Vale. 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 Perfecto. Le damos por acá. Le damos por acá. Uno. Dos. A ver. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro pasos chicos. Se pone tenso. ¿Lo lograremos? No creo. No creo. Vamos a ver. ¿Será que sí? Así estoy de suerte hoy. A dos pasos chicos. ¿Lo lograré? No te lo puedo creer. No. No. Me caen las monedas. Oye. Sería la suerte de la suerte que me cayeran las monedas aquí. Es el momento papos. Apretados el Kuleifor. Ojo. Cinco gemitas por acá. Chicos. Miren esto. Estoy a cuantas. A ver. Veinte. Sumamos max. Once. Y cinco. Son dieciséis moneditas. Bueno. Bueno. Que en las batallas del PVP nos dan quince. Y a una monedita que obviamente es más. Creo yo que alimentando me la van a dar. Un momentico chicos. Que esto se puso bueno. Aprovechamos que vamos a alimentar. Y alimentemos un legendario. Bueno. Este no. Vale. 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 A ver amiguitos. Sacamos cuentas. Tan. 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 Quince. Nos dieron quince chicos. Estamos a una. Estamos a una sola monedita de llevarnos a Pansus. La verdad que no pensé que lo iba a lograr en este capítulo. Me sorprendió bastante. Oye. Pansus y sus sorpresas. Ya tenemos título. Vale. Otras quince. Ahí estamos. No lo llevamos. De verdad que me siento satisfecho. Por haber logrado tanto el legendario del dragón dorado. Que fueron ustedes quienes lo bautizaron. Como acá. Poderme haber llevado a Pansus. El grandioso épico. Que viene con el diseño de la isla. Bueno. Papus. Esto si estuvo. Hoy genial. Y vale. Yo creería que lo voy a dejar hasta acá. Si veo que apoya mucho el video. Volveré a subir a Pansus. Como una mini review. Acá en la cuenta pequeña. Pero bueno. Ya eso depende de ustedes. Por ahora vamos a ponerlo a eclosionar. Y pues nada más chicos. Un gran capítulo. Y el regalito de Social Point. Que es las cinco gemitas. Y el cofre de. De elementos. Que no. De elementos. De elementos. De células de elementos. Que no estuvo para nada mal. Es más. Vamos a salir de dudas. Vamos a salir de dudas. Tenemos por acá algún legendario. Que podamos crear. Miren chicos. Tengo muy cerca. A Lord Moltus. Y dice. Con. Con. Mira. A ver. A ver. Tengo cinco células de estas. Me las puedo gastar. Necesitaría. Veinticuatro células. Para reemplazar las que faltan. A ver si las puedo reemplazar con esto. No. No puedo hacer eso chicos. Bueno. Bueno. Según entiendo. Al completar las veinticuatro células. Ahí si podríamos rellenar las que faltan. Ya sea con estas células de elementos. De cada elemento. O con estas que siempre teníamos antes. Así que ya con eso salimos de duda. Así funciona. Acá nos fijamos que tenemos del otro elemento. Pasaría lo mismo. Esto sería para crear. A ver. Para subir. Aumentar de rango. La misma metodología chicos. Ya sea que queramos subir de rango. Nuestro hermoso Toretto. Podríamos usar las cincuenta células. Para completar por acá. O cincuenta. En caso tal de que las subiéramos. Del elemento tierra. Y bueno. Con eso completamos el capítulo. Vaya que que genial. Esa nueva actualización. Espero le saquemos bastante provecho. Creo yo que me voy a quedar viendo. Unos videitos de. Del Monster Good. Y seguir recolectando gemas. Que miren. Cerca de cien gemas. Que bueno. Ya miraremos. En que nos las vamos a gastar luego. Y pues nada chicos. Recuerden que yo soy Maxi Tuning. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Y un besazo. Chao. 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 Chao.